oigan ya es viernes estamos en valle de santa lucía antigua granja sanitaria quise empezar aquí para mostrarles la belleza que es el cerro el topo chico sabemos que está mancillado lastimado herido de muerte por las antiguas pedreras sin embargo afortunadamente se detuvo se detuvo a tiempo hay un gran proyecto que tengo yo en para para esta zona de turismo ecológico extremo hay muchas paredes para rapelear para escalar para hacer senderismo para y rutas de bicicleta el cerro el topo chico es inimaginablemente rico en agua en gente en lugares preciosos en en cuevas en cavernas en subidas embajadas muy poca gente lo conoce muy poco políticos interesado en esta maravillosa zona norte de la ciudad se las quiero mostrar mira aquí nos tapa la construcción de la miliano zapata que es la universidad acá de acá de desde el topo chico y vamos a caminar un poco a pues es que no les puedo mostrar nada porque está ahí en los polis fue el polio que allí es el cerro de la silla mira nomás por por mi vista no lo alcanzó a ver ya lo viste aquí derecho del cerro de la silla jefes buenas tardes vámonos eso es mi polis me vas a morder cabrón me vas a morder cabrón me vas a morder me vas a morder wey eh ven wey ven mira wey mira mira lo que me hiciste wey mira lo que me hiciste hey eh ven ven mira lo que me hiciste wey eh por qué me mordiste wey hey 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 te estoy hablando bien sorteado el vato no que me diga por qué me mordió hey por qué me mordiste a ver es su naturaleza no le van a echar la culpa es la naturaleza del perro bueno chaparrito no traigo parte de comer para que te contentes no tomo nada bueno tarde que te aprueba me voy a morder uno ándale hola chaparritas ya traen su patito bueno que bueno ha que repartirle patitos a la raza hola jito perdónenme a esto eso gusta saludarte nos vemos adiós vamos a empezar yendo al final déjame saludar aquí porque si no se enojan conmigo qué pasó qué pasa hijita ya trae su doble patito zambrano y usted qué bonitas muchachas qué guapas jovencitas no se separen de mamá mamá abuela no se separen de huela mis amores está muy peligroso tú también bueno ojo ya me mordió el chucho cómo crees que no me va a bajar hombre hombre es que me estaba oye viendo tigres cómo no me voy a bajar malo si hubiera rayado mira güey me agarro este vato mira este bandido de aquí arriba qué muchacho tan bravo sí mi amor qué bonito hijito con permiso a mis amores con permiso gustan saludarlos hasta luego no les voy a mostrar adiós adiós les voy a mostrar cuál es la manera en la que el municipio está asociado ya sea con los carretones o con los camiones que vienen y tiran basura que el contrato de la luz de que el contrato de la basura no se lleva se los voy a demostrar con hechos por pasar carnal no hombre ese vato si me arranca la mano qué carnal qué carnal qué carnal qué carnal qué carnal qué carnal qué onda güero es güero mira cómo me dejó aquel vato güey el de la en el puente ambe le dije qué onda y vámonos cabrón si güey mira mira cómo me dejó el vato pero pero bueno no es que donde me agarre no me suelta quiere su patito el vato bueno carnal les ay los veo fíjate lo que les voy a mostrar les voy a mostrar les voy a no voy a descubrir el hilo negro ni pretendo tratarlos como niños les voy a mostrar cuál es el sistema que tiene el municipio en sociedad con los carretoneros para venir y tirar la basura a los ríos sin que la compañía contratada por el municipio se moleste ni se meten problemas que el teatro en su patito es que la negligencia y la inacción o la inacción también es complicidad mira les voy a mostrar esto primero vean esta basura ahora ponme el vídeo que grabé ahorita lo hablo de que la pasamos viendo no tiene que pasar a ciertas horas no es por chiflazón ni es porque queramos tener horarios establecidos porque se nos antoja cuando no pasa el camión de la basura a las 5 de la mañana sucede que durante todo el día los perritos vienen deshacen los espacios perdóname deshacen las bolsas deshacen los los amarres que la gente ya puso y encontramos obviamente papel del baño usado encontramos comida y encontramos que se va haciendo un área de basura impresionante porque los perritos vienen y buscan no es culpa de los perritos es culpa del sistema de recolección de basura que hay en monterrey que necesitamos meter al aro y poner en orden acabar con esa corrupción para que la ciudad esté limpia dame la oportunidad de ser alcalde lo voy a solucionar desde el primer día voy a sentar al director de la empresa contratada de basura y si no se pone a trabajar y si no hace lo que el municipio le dice y sigue los horarios que le pedimos cambiamos de proveedor esto no puede estar sucediendo esto menos es una propuesta muy sencilla pero se tiene que hacer y la tiene que ejecutar alguien que no está en complicidad con las partes claro que sí mi vida ahí voy carnal tres te voy a dar mi vida ándele pues carnal luísito qué onda carnal mi futuro alcalde como andas carnal con ganas y la huella me mordió el perro hombre un buen no dos son muy poquitos dale unos 10 si si dale un buen estamos una limpia de basura es lo que ando haciendo y es lo que estoy proponiendo igual para el para el canal acá y bien cerquitos los servicios primarios y no y no lo hacen pues aquí estoy para escucharlos principalmente que bueno que estamos viendo ahorita en vivo ah si si en este campo y están los niños de la prepa por ahí se viene mi niña dice que ahí se esconden los marihuanos todo eso está todo oscuro todo oscuro todos los días ahorita voy a caminar por ahí vas a ver que es hija no pero del aceite digo del que se spray donde me la o que en el paquete bueno échame el jabón sote andan ya me salieron y mi vida dale 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 más patitos que no huele ahí voy mi vida si hay mucha seguridad aquí en el campo pasa por ahí mi hijo en la facultad ahora ah perdón amiga no pasa nada ahí está listo listo bueno ya quedé bien limpiecito este claro que sí carnal bueno con el pato con el pato cuento Luis cuento Luis vete Luisito ay conectando papi eso mucha suerte y Dios te bendiga estamos a la orden a ver carnal hija tómale con el teléfono con el teléfono sí con el del sí por favor eso gracias carnal gracias por el agua hija pues cómprenle uno nuevo dile cómprenme uno nuevo igualmente mi amor muchas gracias eso a la orden carnal muchas gracias estoy para servirte en mi vida era presumir Allende que me tomé foto con pato eres de Allende oh ninfes de Montemorelo miñora ahí son vecinos sí ayer me vine con mi sobrino que bueno quiero conocer vamos a ver les agradezco mucho gusto en saludarlos nos vemos bye mira que pide la gente seguridad que pide la gente la seguridad basura y alumbrado en el mismo lugar escuchamos seguridad basura y alumbrado para que quieren que venga con mariachi cantando bailando brincando para que si les tengo la solución a los problemas esa es la realidad miren aquí hay una aquí hay una franja aquí hay una franja que puso la autoridad alguna vez un respeto para que los carros no se fueran al canal al arroyo sin embargo miren lo que les voy a mostrar por lo que les hablo con los pelos de la burra en la mano la complicidad del municipio en los últimos 12 años 15 años no estoy hablando de esta ni de ahorita para que nadie se me ofenda porque si está la valla puesta aquí porque está quitada de aquí ahora con sus patitos si alguien me falta de patitos me avisa Mabel ven hija me quiero ir de corrido no me interrumpan me quiero ir de corrido mira hay una franja que puso aquí el municipio y después vienen y tumban un área de 1, 2, 3 metros por donde cabe un carretón por donde cabe un camión de volteo le hacen la rampa preparada la rampa y la pregunta es nunca pasa la policía por aquí no hay cámaras por aquí no hay vigilancia no reportan los vecinos porque de 10 vecinos con los que he platicado 10 vecinos me han dicho que están cansados de que vengan y tiren la basura al río vamos a ir al río al canal para que vean pero cuál es el problema y cuál es la solución el problema es que el municipio le permite a los carretoneros venir y tirar la basura que la compañía contratada por el municipio no se lleva por complicidad con el alcalde o alcaldesa en turno qué es lo que hay que hacer poner vigilancia porque ahorita ya vino un carretón y tiró esto o un camión y tiró esto al rato van a llegar se van a meter de reversa y como les voy a mostrar lo van a tirar directamente lo van a vaciar directamente al río cuál es la solución Pato es muy sencilla primero poner una patrulla aquí primero que ninguna otra cosa poner una patrulla aquí tres días no vuelve a pararse nadie que traiga basura a tirar al río en mi gobierno nadie por ningún motivo podrá tirar ni un papel de chicle a un arroyo río canal o canalón de la ciudad de Monterrey nadie porque va a enfrentar la ley y la justicia porque yo sí voy a hacer respetar la ley muchos se burlan muchos se ríen muchos no me toman en serio muchos grupos de parte de los dos grupos de poder que hay ahí se encargan de mandar gente a burlarse y a reírse y a decir y a hacer Pato Zambrano va a ser alcalde de Monterrey en un mes después de 12 años de lucha y de intento y voy a poner orden en Monterrey yo sí voy a poner orden en Monterrey yo sé cómo poner orden en Monterrey sé lo que tengo que hacer para la seguridad tengo al mejor policía del estado a Jorge Fernando Garza excomisario de la fuerza civil seis años secretario de seguridad pública tres en Monterrey y tres en San Nicolás va a haber justicia y la ley se va a respetar y los criminales se van a ir corriendo criminales pederastas abusadores roba espejos todos van a salir corriendo mira ven por aquí entran como Juan por su casa y en vez de que nuestros arroyos y ríos traigan agua limpia o no traigan nada traen drenaje y asómate para que veas si quieres préstamelo la basura las llantas los troncos las llantas más llantas más llantas más basura bolsas de basura madera plástico llantas caño que se tiene que hacer otra vez primero cerrar ahí porque me tienen abierto ahí pues es la complicidad municipal para poder venir y tirar la basura que la empresa que pagamos los vecinos que la empresa que pagamos no hace su trabajo y entonces el gobierno municipal permite que los carretoneros además de maltratar a los animales vengan y contaminen nuestros ríos como lo sé porque ni modo que la policía no sepa en donde se acumula la cantidad de carretones o donde se acumula la cantidad de caballos o donde vive la comunidad y el sindicato que maneja y que lidia directamente con el alcalde en turno créanmelo por favor es evidente lo que les estoy mostrando hola ma muchas felicidades y que ganemos muchas gracias mi amor mire mijito yo tengo mucho mugrero aquí vivo entre la cochinada yo quiero que alguien se preocupe en hacernos cada rato nos echan mucho mugrero el canal que viene de allá está lleno de basura llantas y todo y aquí pasa el agua y se encuentran las dos y aquí estamos en peligro nosotros aquí se nos sube el agua lo acabo de decir me lo está diciendo la vecina después de que lo dije yo vivo ahí en la casa amarilla ahí vivo por eso yo tengo miedo y trato de limpiar el mugrero pero aquí la gente también somos muy cochinas yo trato de hacerlo pues ya no puedo ¿cuál es la solución? poner una patrulla ahí tres días no vuelve a tirar basura a nadie ¿y qué gana con que venga la patrulla? pues si la patrulla también está igual no, la patrulla también está igual ¿lo estoy diciendo yo? no, no yo estoy muy habladora y le digo la verdad échale yo quiero que manden para luminaria para los servicios del drenaje está todo tapado mira el mugrero como tenemos aquí todo esto el zancudero está verde el agua donde está pestoso todo no, no ya no aguantamos de veras mi hijo queremos un Monterrey mejor hay mucha juventud que también puede hacer algo yo digo tantos presos que tienen esos sáquenlos y que ayuden a limpiar yo quisiera hacer algo de eso para ordenar así yo digo tanto dinero que se quedan y eso pueden ayudarlos a la gente también la gente necesita por favor yo quiero de veras un apoyo de veras yo lo necesito yo necesito yo ya me voy pero se queda la juventud en la cochinada a mí no me dura tanto tiempo aquí pero yo quiero que la juventud también esté limpia porque los niños son los de México un México mejor me emociona tanto valor me hace sentir pequeñito yo sí soy muy habladora pero yo les digo la verdad yo les digo la verdad y aquí aunque la gente me odie me eche a mí no me importa a mí me importa tener limpio aquí a mí la gente no me quiere aquí me han hecho tanto daño pero a mí no me importa me hiciste llorar corazón con tu fuerza en serio yo quisiera que alguien alguien de veras no me importa quien sea pero que lo haga yo lo voy a hacer yo voy a ser alcalde en un mes eso es un hecho ya está escrito yo voy a ser alcalde en un mes y estoy muy interesado en que nuestros ríos arroyos canales y canalones estén limpios eso yo quisiera que le echaran mezcla así como hicieron este arroyo con mezcla ese que va para allá porque ahí es mucho basurero perros muertos aquí es una cochinada el canal este de acá que se junta ese que se junta para acá hace poco echaron el drenaje ese de ahí de aquel lado del canal y aquí toda la pestilencia nos queda ahí mi marido y yo nos sentamos y toda la gente sale a refrescarse ¿dónde está tu marido? ahí en la esquina llévame a saludarlo gracias mis amores se está burlando de mi canijo mira ven ahí voy mi amor ven para que vean las condiciones gracias mi amor güera güera voy a ver un árbol que están sembrando ahí voy ¿dónde están mi amor? el árbol que iban ¿puedo pasar? con permiso gracias siempre hay que pedir permiso estamos prácticamente en el centro de Monterrey abusados no estamos en la periferia todavía talleres está sabrá ellos cuánto para allá mi niño lindo ¿creen que ellos no valen o qué? ¿creen que ellos no valen? déjenme ayudar a tanto niño déjenme ayudar a tanta gente que necesita a ver ese perrito ¿ese no me va a morder o sí? bueno ven güey ven ¿qué onda? oye estrellita mira lo que me hizo tu primo güey mira mira lo ese si te acerca ¿verdad? ni este te quiso torito ¿dónde está la plaza? ah mira lo que están haciendo los niños hola mi amor ¿cómo está? hola hola mi vida ¿cómo están mis amores? oye este ponle mute ponle mute préndele préndele júntenme a todos los niños de una mamá nomás que no más salga ni un niño ¿dónde hay una mamá? responsable ¿dónde es la tiendita? a ver llévalos a la tiendita a ver escúchenme bien espérenme tantito déjenme hablar a mí los va a llevar las dos mamis las van a llevar a la tiendita van a agarrar un jugo y unas papitas o un que el que quiera o un gatorade o lo que sea una cosa y una y una papita ¿ok? una papita una un jugo y una papita es decir un refresco y un sólido ¿verdad? tú te encargas de eso que me apunte la cuenta y ahorita que llegue yo ahí este la ¿para qué? mira vengan ¿cómo no les vamos a cómo no les vamos a cómo no voy a mostrar el trabajo que están haciendo los los saqué de aquí primero porque los amo y quiero ver su sonrisa en la tiendita comprando un algo con su mamá pero segundo porque como no pueden salir los niños quiero yo mostrar el gran trabajo y la labor que están haciendo mira acércate son los niños los que estaban mira no me digan que no hay talento no me digan que no me van a dar chance de luchar por las escuelas por los parques y por la calidad de vida de los niños estamos en monterrey miren esto ellos no tienen derecho a vivir así mucho menos los niños ayúdame a ser alcalde tengo todo el conocimiento y toda la relación pública social y política para sacar adelante a monterrey tengo el mejor policía de mi lado a mi lado derecho Jorge Fernando Garza ex comisario de la fuerza civil un hombre íntegro entonces bueno este es el jardín que hicieron los niños mira cuando estaban los niños no lo podía mostrar entonces ya fueron a la tiendita pero miren las ganas que le están echando a un lugar tan tristemente abandonado y olvidado yo creo que los políticos no tienen ni idea no creo que haya un diputado un alcalde o un regidor que alguna vez en la vida haya pasado por aquí ahí está anótale apúntale él es mi candidato a diputado y es un hombre extraordinario ¿qué compraste rey? vámonos mira 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 lo que compró este vato enséñalo mira vámonos a seguir trabajando en el jardín órale tú también me quieres morder mira las calles ¿qué? ahí está el niñerío ahí está el ejército traes para pagar ¿traes para pagar? sí sí no más una y me los van sacando perdón no me lo vayas a aventar carnal ya a ver ¿qué compraste mi cielo? eso bandido te quiero mucho con todo mi corazón mira la nena tómale los pies nada más mira mira su baloncito no la vayas a tomar la cara por ninguna razón no te van a tomar la cara no te preocupes toma hija y mira dónde está mira mira dónde está hola quiero echarla la agujeta ¿qué onda carnal? chido men gracias hey perdóname ¿cómo andas carnal? ¿me ayudas hija? jóvenes muchos saludarlos sobres carnal sobres adiós un patito un patito un patito un patito ¿qué onda? no mi amor para ti van a ser dos ándale toma mi amor ahí está ah me falta uno acá soma sale uno escondido toma mi vida Dios los bendiga ya está aquí pegada con los otros pegada pegada allá quiere un patito échame los patitos toma mi amor bonito toma hija ahí estamos carnal aquel señor necesita un patito mucho gusto yo aquí vivo ah muy bien me gusta ya tenía mucho tiempo para querer platicar con ustedes o sea yo no soy de aquí pero ya llevo nueve años viviendo en mi casa gracias el problema que tenemos aquí que esta es la calle salida de la escuela de toda la gente de Praia a la escuela entonces ya solicitamos un tope o boya porque pasan los carros muy gruesos o sea demasiado gruesos ¿dónde quieres el tope? ¿de aquel lado? no aquí aquí porque luego salen ah vienen desde allá y también salen aquí la vuelta sí ok déjame verlo a las 8 de la mañana se hace un despapalle porque pasan ahora cuando está lloviendo la gente los baña por lo mismo que va a rezo aquí se junta el agua cuenta conmigo carnal como me comunico porque me quiero estar en contacto con ustedes o sea directo contacto directo para que él necesita tener mi teléfono personal ok ahí te lo van a dar papá carnal gusto en verte ayúdanos allá para el lado de de los que están de tierra ahí yo estuviste en ese lado ya vi que estuviste ahí en el crucero cuenta conmigo carnal ahí los veo gracias lo bueno que son lo bueno que son lo bueno que tiro rayado cabrón no tire ah bueno entonces sí que los tables sean gratis hoy en adelante los tables van a ser gratis ahora en adelante los tables es la propuesta sus propuestas son mis soluciones pues que quieres que haga table gratis no que mis propuestas no que sus propuestas son mis soluciones hola mi amor el pollito ya el patito ya bueno mi amor nos vemos bye dónde anda chaparra no yo quiero sola con el hijo ándale ¿cuáles vas tuyas? ese ándale mai prisa mai prisa bueno yo aquí me quedo mira a la nena nena ven chiflada m m Ahora sí, solos Esto va para el Face Gracias mi amor, encantado de conocerte A tus órdenes, gusto saludarte Gracias mi amor, nos vemos Adiós hijita, adiós Dale su patito Necesito alguien con los patitos Al lado mío Ahí le das un patito Al contrario Gracias Oye, que fila se hizo de patitos No, pues yo ¿Cómo andas, carnal? Gusto en verte Adiós Gusto de saludar, ¿le dieron su patito? Eso, fregón Oye, no era mi intención hacerles fila Disculpenme, carnal Yo nada más venía pasando Gusto de saludarte ¿Le dieron su patito? Ah, bueno ¿Le dieron su patito? Bueno ¿Cómo andas? Vamos por un mejor Monterrey Por un mejor Monterrey Por un mejor Monterrey ¿Les dieron su patito? Ya lo teníamos Sí, adiós hija Bueno, gusten saludarlos A la orden Gusten saludarlos, gracias Ah, se hizo la fila Adiós Muchas gracias Muchas gracias Adiós Oye, se hizo la fila Qué padre Adiós Eso, carnal ¿Qué onda, men? Todos a votar por ti ¿Tienen del jale o qué? Del jale, de la chinga Chido, men Cuídense Gracias, carnal Carnal Alcalde Me dice el señor De adentro de la camioneta Carnal Qué buen bocho ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo andas? Voy a saludarte Es que yo quería Llegar a la escuela Pero Está acá la escuela ¿Va? O quiere Llego a la esquina Vida, vida, vida Nuevo León Carnales ¡Hey! ¿Sus patitos? Yo se los doy Ahí hay un bue Ay, ya se me cayó uno Agarren más Manezca con cuidado, bandido Bueno Tenía 15 años Ese bato, güey Ese Adiós Saludos Gusto saludarlos, hija Adiós Qué lindo es el Dale Adiós Gusto saludarlos Qué bonita es la rendición de cuentas ¿Por qué les estoy diciendo esto? Yo estoy rindiendo cuentas ahorita Del trabajo y del esfuerzo que hemos hecho por los últimos 12 años Adiós Esa es la rendición de cuentas que yo invito a los jóvenes que hagan Trabajen, trabajen, trabajen Insistan, insistan, insistan Que te dicen que no se puede Diles tres veces si se puede No eres capaz Tres veces soy capaz Adiós Y vas a ver que puedes Carnal No hay grilla que aguante 12 o 15 horas de trabajo diaria como la que estamos haciendo ahorita Y durante años Y durante años Adiós Esa es Mira Una foto Aquí estoy viviendo yo Yo soy de aquí Soy de Linares Sí Y aquí trabajo yo Sí Y agarramos un terreno Nos metimos en un terreno Pero no tenemos Grenache No Ni luz Los viejones ya se murieron Los hijos están en el extranjero Tú crees que se van a fijar en un terreno No Nos va a llegar Gobierno, piso Hasta acá güey Nos va a llegar Déjame saludar a las chavas del patito Ahí te dejé un patito hija Ah, gracias Ándale de nada Vente por acá No era mi idea pararme ¿Luego? Sí te digo compadre Tenemos Son como unas Unas 12 familias Pero la gente Pues no tenemos Los recursos Para La higiene A ver, ponte de acuerdo con él Para que nos hable A ver cómo le podemos ayudar a regularizar Un espacio que tienen Donde están viviendo Ella es mi brazo derecho A ti hermano Yo sé que sí Muchas gracias A tus Gracias A tus órdenes Para acá Adiós Que les vaya bien ¿Cómo están? Azumecha La raza Pato, por favor Ayúdame Oigan ¿Otra en la escuela? ¡Adiós! ¿Sí sabes cuál? Por la que pasamos, por la que pasamos Ya hay una fiesta Bueno, cero baches Cero calles cocodrilo Todas a recuperarlas A hacer lo mejor posible ¡Adiós! Para que las suspensiones de los carros Como los escuchamos No se les destruyan Les voy a enseñar una escuela Al tanteo, la primera Vénganse Yo quisiera ver qué les podemos tapar aquí Nomás a modo de... Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Ay, no las beso porque ando todo sudado Pero bueno, las abrazo Cuando ando todo sudado, mi vida Me gusta saludarlas Con permiso, a la orden Propuesta Propuesta Adiós Propuesta Oye, ¿qué piterío traen? Adiós a todos Qué piterío traen? No te voy a enseñar Foto, una foto Sí, mi amor Al revés Aquí, aquí Ahí Mira, tomó la foto y no sale ella estás hermosa mi amor nos vemos adiós gracias adiós si carnal eso gracias carnal a saludar mucho vas a ver que sí saluda me da mucho ya le dieron su patito carnal para la casa sobre e no o sea no me puedo mover de aquí qué pasó mi amor ahí vamos carnal ya traes tu patito mi amor eso a la orden chavos nos vemos con permiso adiós adiós carnal propuesta tendrán que estar iluminados todos los espacios públicos desde el primer día desde el día uno como hizo bukele lo repito porque no son ocurrencias todos los espacios públicos parques públicos espacios deportivos todo lo que sea a la vista de la gente tendrá que estar cien por ciento iluminado principalmente parques y espacios públicos muchas gracias a la orden mucho saludarlos gracias adiós gracias carnal confío mucho en ti mi amor ahí vienes por el lodo mi hijita sí mi amor cuidado ahí mi hija ay lupita ay lupita de veras hijo eso eso lupita a la orden chavas perimetrado ya la policía vino porque pues se armó el pero siempre la policía y tránsito de monterrey está conmigo eh saben que conmigo van a tener mejores sueldos mejores prestaciones y no los vamos a presionar para que se corrompan van a ser lo honesto que siempre han querido ser cuentan con eso mis queridos polis uniformes chalecos antibala zapatos y botas adecuadas carnal como debe de ser bueno terminar en los espacios públicos cien por ciento iluminados protegidos resguardados para los amantes de lo ajeno que no estén que estén perimetrados los policías de monterrey llevan tres años escuchenlo porque me están escuchando muchas esposas de los policías y muchos policías llevan tres años tres años sin zapatos tres años es que quiero mostrar la escuela hombre por allá todo este montón lo hicimos nosotros bueno es que quería mostrar la escuela quiero que vean el abandono de las escuelas es lo que me preocupa esto es lo que me esto es lo que a mí me preocupa ya sé que ya armé un relajón ahí pero miren ustedes miren el pasto crecido las áreas abandonadas dame la oportunidad tú que tienes a tus hijos en escuela pública dame la oportunidad de dejarlas como colegios dame la oportunidad de dejar los parques los espacios públicos deportivos de primer mundo de primer nivel dame la oportunidad pasa la voz no tengo medios tradicionales por alguna razón pero me puedes ayudar a compartir son mis redes mira las escuelas aunque tengas a tu hijo en colegio no te da adiós yo también mi amor mira patito estamos viendo ah me están viendo que pasa carnal hola hola mis amores mira ven para que veas ahí vengo corriendo ahí van corriendo hacia ustedes mira ahí voy a llegar con ustedes ahí estoy bueno gusto en saludarlos hasta luego gracias que pasa carnal que bueno que pasa mi toto lo que pasa toto a toda la vida de mi hermano ah si bájense wey si aquí los espero Kit Producciones de su amigo Pato Zambrano suerte adiós la voy a poner en mi casa si he seguido toda tu programación ah muy bien todas 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 lo que has grabado muchas gracias mi amor espero que ganes gracias mi amor primeramente Dios hay que seguirle ándale mi amor que te vaya muy bien nos vemos no les quieren tapar este bache hay que hay que hay que dejarles algo hay que dejarles algo ok vengan a ver una escuela donde para el gobierno no importan los niños yo solo nadie se va a meter en problemas si les voy a mostrar una escuela pública de cualquier parte de Monterrey para para que no me escucho si miren esta es una escuela perdón que me metí sé que no debo pero si no se los muestro no me lo creen esta es una escuela mi propuesta es muy sencilla todas las escuelas de Monterrey me corresponden a mí y las voy a dejar como colegios no como basureros porque al parecer para el gobierno aquí los niños no cuentan y no importan créanme lo he venido a esta escuela a dar pláticas más de cinco veces he escuchado las necesidades el abandono el olvido no hay internet no hay agua no hay computadoras no hay computadoras es decir estamos de verdad padeciendo de una infraestructura escolar inimaginablemente absurda abandonada no me puedo meter a los baños para que vean que no hay agua porque están con llave pero bueno quiero que estoy mostrando por donde corren y pasan los niños ayúdame a llegar a la alcaldía de Monterrey ayúdame a sacar adelante las escuelas de nuestros hijos si no, nomás voy a mostrar aquí miren chavos miren el abandono ahí está ayúdame agua agarante a su lado yo solo puedo toma agarante a su lado mira los postes doblados vamos a ver si hay raza acá me quise meter para que vieran de verdad ciertamente de primera y que pato está inventando el pato está chismeando vamos a tapar un bache tapamos este mira este vamos a tapar esto que no me interrumpan un centímetro de vía de comunicación por favor hola mi amor vinimos desde lejos estamos transmitiendo vimos que está transmitiendo hola hijita venimos a saludarlo que bonita nena hola como están que bueno ya trae su patito que bueno mi amor bueno gracias les voy a tapar este bache para que para dejarles algo aquí ya le dieron su patito ya le dieron su patito que onda con su patito de mis niñas Mabel no ves que es tigre hola como estás hola yo soy Juan de usted gracias mi amor yo veo en todos los países en todos recorridos todo lo que anda haciendo muchas gracias cuidado cuidado esto ya va a quedar solucionado mira aguantenme un minuto pásame la escoba papá cuidado hijas cuidado ahorita vas a ver ahorita van a ver ahí vamos gracias gracias carnal no atravieses tanto un poquito menos ahí ahí y ahí queda te aseñas ahí vamos mira mientras lo estoy aplicando amado aviéntalo porque se regresa desde aquí desde aquí no 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 para allá vámonos para allá mira para donde va corriendo para allá sí hey hey Bien chingón, déjame tomar No hombre, voy a pavimentar ¿En serio? Sí, no abarré para qué No hombre, es que ya te vi barriendo Estaba riéndote bien chingón ¿Puedo tomarme una foto? Claro mi amor Bello, estás bien bonita Me tomas una foto A ver, ¿sí le sabes hija? A ver mi amor A ver, me voy a estar de trabajo, no me importa Gracias mi vida Eso Ay, estoy para servirte Perdóname, mira como estoy sudando Gracias Qué bonito, órale chavos De una vez, aquí, empezamos de aquí Empezamos de aquí De volada Hasta ahí mi amor, va a ser de ahí Aquí, vámonos Ahí voy mi amor Que gane pato Gracias mi amor Gracias, gracias carnal Cuídame este hijo Espérame tantito mi amor A ver, cuéntame Este, que Mariana También de mi colonia Están con Mariana Y las encuestas Están levantando El nombre, apellido y teléfono ¿Qué viene en el nombre Y la apellido? En la credencial Sí Es lo que van haciendo Les pagan dos mil por semana Dos mil por semana Gracias mi amor Ey La raza trayéndome de comer Muchas gracias por traerme de comer Vénganse ahora sí Ahí voy mi amor Igual mi amor Que así sea Gracias Prendela Hacia acá Mira donde está el agua Hacia acá A donde está el agua Hijo A donde está el agua A donde está el agua A donde está Es hasta aquí Hay que aprender a ver Hasta donde está el agua Hasta donde está el agua Ahí es Vamos a darle la primera pasada Vemos como pasan los carros Y luego regresamos ¿Listo? ¡Gracias! 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 gracias mi amor era lo que me hiciste de repito patas ya a ver dale si quieres por este lado pásate quítense todos vamos a ver como pasa el primer carro quítense todos quítense los colos, quíten todo gracias pato esta vez si quedas gracias mi amor a tus órdenes, gusto saludarte gracias mis amores el primer candidato que veo que con sus manos anda tapando baches y todo así va a ser siempre hermano gracias saludarle Bane con familia hola Bane adiós hola como estas hola hija como estan bien que bueno gusto saludarlas vamos a la corre y corre hay juez sumay pero todos estamos con ustedes muchas gracias hola mi amor hola hijita vamos a la uni ah bueno que les vaya muy bien estudia mucho mi amor nos vemos quítense completamente para ver como pasan los carros vamos a quitarnos completamente adiós gracias mi amor gracias mi amor a la orden adiós súbase para ver como pasan los carros que no nos vean que no nos vean que no adiós que no nos vean la raza me trae comida se salió de la fiesta para que comiera se salió de la fiesta para que comiera estamos esperando que pase un carro para que vean como quedó completamente listo ya no le tienen que sacar la vuelta también vamos a hacer esta parte de aquí a ver si me queda material váyanlo preparando con tres bultos tengo mira nada más donde está mojado y esa parte de ahí carnales aquí aquí sobre lo que está mojado nada más aquí estoy pavimentando carnal para que no se te lastime el carro gracias carnal un patito dos uno no ninguno listo carnal nos vemos pronto gracias ah me está viendo eso adiós carnal nos vemos mira por donde pasó mira por donde pasó gracias carnal mira el taxi por donde va a pasar bueno es que estamos jalando aquí deja que nos quitemos para que vean necesito otro ahí va ahí va el otro están abriendo adiós sí mi amor échale acá mira esta parte de aquí vacíamela aquí por favor saludos para lupita carnal nos vemos ahí así ya ahí así ya no hombre esto va a quedar con rambo esto va a quedar con rambo ahora yo quisiera de cuánto material nos queda es que aquí me falta todo déjalo caer todo déjalo caer todo para acá vente para acá échale ya sé que me estás viendo jefa y que me estás diciendo que me ponga guantes pues así me hiciste para qué ya me quiere arreglar a los 50 años perdón jefe ya me va a regañar el poli gracias perdonen la molestia vamos a darle gracias a los oficiales de tránsito de Monterrey que son tan buenos conmigo más más Vamos a quitarla Y a dejar que pasen los carros A ver que pasa Ayúdenme, no puedo Perdónenme Ya le he dado También me merma Un poco la fuerza Barre eso Quiero que se quiten Todos para atrás chavos Todos que no nos vean Apaga la luz Carnal ¿Qué onda me? Adiós Gracias Quiero que nos quitemos Todos cantito Ahorita no den nada Quiero que nos quitemos Para ver cómo pasan los carros Quítate amado Quítense todos Nomás torito Adiós Todavía le sacan la vuelta Todavía le sacan la vuelta Porque no se acuerdan Ahí está el taxi pasando Por la mera Ahí viene el carro Este Vea el trabajo que se hizo Y pues con mucho cariño Con mucho respeto También para la autoridad Ahí va a pasar Mira Qué obole Ya te tapé el bache Mira Acabas de pasar por el bache Y como si nada No nos corre Yo te sigo Hola No, no le tomes Esta no la voy a agarrar Para limpiar el carro Eso mi amor Muchas gracias Soy el director De la secundaria 10 Ah, qué bueno Qué bueno que eres tigre, profe Cuesta a saludarlos Adiós Gracias Mira el carro Por el mero bache Como si nada Perdón, es que estoy Desde Cumbres a verte Ay, mi amor Hijita Perdón Te apoyamos con todo Muchas gracias Mi esposo y yo Muchas gracias Eres la mejor campaña Que has hecho de todo Muchas gracias Todos traen sus banderas Pero nadie los pela Para todo Sí Y mira cómo nos traes Hasta aquí vengo Eso Gracias mis amores Mucho gusto Gusto saludarles Adiós, gracias Mira por el bache ¿Qué pasó mi amor? Los municipales Porque nadie se acuerda de ellos ¿Los qué mi amor? Llegas a la clínica Para que veas cómo están Sí, mi amor Vas a ver que sí ¿Quién es? No me dejan ¿Qué onda carnal? Muchas felicidades carnal Muchas gracias pues Andamos en plena Muchas gracias Ha sido lugares que no Frecuentan los demás Que nada más quieren Sí Sentarse y honrar Sigue haciendo lo mismo carnal A la hora de carnal Gracias Muy amable Gracias a toda la gente Pero sobre todo Mira, ni siquiera supieron Que fui yo Eso es lo importante Mira Como si nada Ya no hay Ya no hay problema Ya no hay preocupación Ya no hay charco Mira Mira Ahí está Adiós Carnales Cero baches Mira la filona que hice Sin una bandera chavos Sin música Sin andar bailando Sin andar pegándole al calimán Simplemente Haciendo trabajo Mira Mira el carro Mira el carro Como si nada Oye Ya arme Aquí un desbarajuste Este Yo creo que si Ahorita nos vamos Porque ya les estamos Haciendo mucho relajo Aquí a los A los vecinos Ya quedó pavimentado Su espacio Con muchísimo gusto Lo hice Lo hicimos Todo el equipo Ya que vayan subiendo Las cosas Ya quedó Ahí van pasando Los carros Ya no Ahí vienen Deja ahí Deja que pasen los carros Mira Mira la camioneta Por el mero bache Mira el otro Mira Por el mero bache Por el mero bache Mira el carro Mira el carro Por el mero bache Por el mero bache Mira El gris Mira este Por el mero bache Adiós Adiós Por el mero bache ¿Se vio? Si no acércale la toma Es Es todo Gracias carnal Es bien importante Que vean Las ganas Obviamente cuando yo sea alcalde Vamos a levantar todo esto Y lo vamos a recarpetear Como corresponde Incluso si se puede Con cemento Con concreto Yo también carnal Pato te amo Mira el carro Ahí van como si nada Bueno pues decirles Adiós Decirles que dentro de esta oscuridad En la que nos encontramos Eh Ahí voy carnal La hambre Véngalos Dejan que encuentren la cámara Perdón Ahora si queda el pato Ahora si Oye pato No se los hace Oye pato Oye pato Oye pato Oye pato Esta es la buena carnal Vas a ver que si Gusto saludarlos Nos vemos Bueno aquí ya quedo listo Ya no hay charco de agua Ya no se genera dengue Vamos a A ver Como los podemos ayudar Muchas gracias Adiós chaparrita Nos vemos Gusto saludarlos Nuevamente Me llena de orgullo Mostrarles Este espacio Que ya quedo listo Pa' su mecha No se acaba la gente No se acaba la gente Adiós Mira A ver Pon No Yo por Que utilicen El espacio Que no estaban Utilizando Apágale esto Mira Bueno vamos a seguir caminando O ya terminamos aquí Si pero me tendría que poner otra vez Que tal lejos está Caminando Bueno vamos a caminar Platito Quería Dejarles esto Bien claro Ya está Ya está Parchado El espacio E insisto Y insisto Porque Carnal Adiós Bueno pues es un Es un honor La neta es un honor Ayudarles Saludarlos Pero sobre todo Dejar huella Dejar algo Ahí Un bache tapado Pasan los carros Ya me metí a la escuela Ojalá Me den la oportunidad Nuevamente se los digo Valoremos la propuesta Las escuelas Les vamos a dejar Como si fueran colegios Yo no les ando prometiendo Líneas de metro De Monterrey Por favor Ni Ni les ando prometiendo Otros C4 Y otros C Quién sabe cuántos Les estoy prometiendo Lo básico Lo que se puede hacer Con la economía Es bien importante Es bien importante Y bueno pues Esta fue la Esta fue la odisea Que Esta fue la odisea Que vivimos En este En esta Valle de Santa Lucía La gente Con mucho Recibí muchísimo cariño La gente Muy atenta La gente Muy amable La gente Con mucho cariño Hola ¿Cómo están? Muy bien Qué bueno Gusto en saludarlas Ahí les va su patito Jóvenes No hombre pues Es que todo Todo lo quiero pavimentar Ah su mecha Me matas carnal Me llevo pato Me llevo Voy a saludarte Qué rocky Dice el vato Adiós Su pollito La niña decía Mamá ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien Vámonos por la calle Para no molestar A las personas Jóvenes Con permiso Gracias ¿Dónde? Se dieron Ah No sabía eso Ah Fíjate güey No hay altos No hay altos Increíble Imagínate nada más No hay altos No hay altos Pues cómo no Se pasan al mismo tiempo Con firmeza Con firmeza Con permiso Góvenes Nos vemos Ya nos dieron Ya nos dieron su patito Bueno Adiós 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 A ver si alguien trae mis lentes A ver si alguien trae mis lentes Adriana Adriana trae los lentes No te preocupes hija Tranquila Gracias Gracias Si sale otro bache Me dicen Déjame leerles algunos comentarios Antes de irnos Al siguiente recorrido Porque hoy le vamos a dar hasta que Hasta que se desviele la máquina Luis Pérez Adelante Pato Yolis VZZ Al menos escucha a las gentes Las necesidades que tenemos Así es Andrés Posadas Ánimo Pato Saludos hasta Piedras Negras Jaime Bustos Ay papá Ya hasta queremos que seas gobernador Saludos desde Guadalupe María Palacios Felicidades Muy bonito trabajo Doctor Hernández Urren Pato Dios te bendiga Sandra García Pato Tú para presidente Cindy Lara Dios bendiga tu vida Gracias Brenda Estrada Qué hermosa labor Gracias Alejandro Velásquez Estaría padre Que se limpiaran los arroyos Así va a ser desde el primer día Mari Ramos Cerca de donde vivo yo Cuídate y bendiciones Pato Adiós 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 Iris Martínez Primero alcalde Después gobernador de Nuevo León Gracias Iris Danae Espriela Vamos con todo para alcalde Pato Jorge Cabazo Saludos Isabel Ramírez Te apoyo Pato Ramírez Hernández Con esas muestras de cariño que tienes de la gente Yo digo que esta es la buena Pato Me llena de orgullo Muchas gracias Pato Quiero un tope en mi cuadra Porque hay una quinta Y no respetan a los vecinos Pásame la ubicación Por inbox Aurora Sánchez Hola Pato Saludos Pati López Hola Patito Adiós Gusto saludarlos Echándole Es que si me siento Me voy a Me voy a entumir Este Bueno Es que Quiero leer Quiero leer los mensajes Porque es puro cariño Pero Son mil mensajes Son mil mensajes Que bárbaros Que bárbaros Yo les agradezco tanto Que me ayuden Además a compartir 360 veces compartido Porque Porque por alguna razón No estoy en los medios tradicionales Entonces Pues si existen las redes Y ustedes tienen ganas Pues me ayudan a compartir Y pues podemos llevar el mensaje A más personas Eso es todo Eso es todo Esa es toda la idea A su mecha Oye la filonona Que se puso Ya les dieron su patito Ya les dieron su patito Bueno Tómalos en el pie Porque no quiero Que me vayan a multar ¿Cómo están? Falta El morral Mire ¿Qué onda? Falta el morral Oye Dice la señora Que falta el morral Chaparrita El morral Yo quiero una camisa Camisetas Para las chavas Oigan Habrá un Habrá un montón Son las Toma hija Ahí hay camisetas Adentro O no Chécale A ver Camisetas Para los chavos ¿Sí mi amor? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo sí? Con todos Ah con todos Que nos veamos todos Órale Ponte 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 Hágala gordura Eso Bueno con permiso Gusto saludarlos Adiós mi amor Gracias hija La tuya que mi amor Camisa morral y todo Camisa morral y todo No quiero que se me vaya a pelar Sí pero quiero camisa Acá Primero la señora Me falta la camisa de la señora y el morral y todo Saludomelo Ya ¿Qué hay carnal? El gusto es mío ¿Cómo andan? Bien Bien Saludos a la banda Saludos a la banda Nos vemos Adiós chavas ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasó carnal? ¿Quién soy? A ver Dime Fuimos a Hungría Ah Fuimos a Hungría juntos ¿Qué onda mi pato? Con el grillo ¿Qué chinga? ¿Cómo no? Espera mi voto pato Sí señor Gracias Nos vemos Fuimos juntos a Budapest Grillo Sada Él Otros parientes y yo Fíjate donde te va estropando la gente Saludos para mi primo el grillo ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? Hola mi amor Hola mi vida Ando todo sudado mi amor ¿Cómo está mi viejo lindo? Hola mi amor ¿Tú cómo te llamas chaparrita? Te hablan ¿Cómo? Queila Qué bonito nombre Este le ponemos pato zambrano Sí verdad mi amor Bueno ¿Vuyan a saludarlas? Igualmente Con permiso estoy para servirles Ya se cansó Torito ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo ha estado? Andamos aquí ¿Qué dice? Hola hija perdóname Pensé que era una de las que venía Pensé que era ella Aquí estoy a la orden Me da mucho gusto verlos Estoy para servirles Con permiso hija Paso mecha Carnal Buenas noches Chavos pues me da mucho gusto que Que por miles De verdad por miles Tuvías hasta 5500 conectados Tuvías hasta 5500 conectados Y luego al final del día La pública Adiós mi amor Adiós Adiós Sí mi amor Te amo Sí que lindo Adiós de nada Mi amor De nada ¡Ey! ¡Eh! ¡Carnal! ¡Carnal! Soy el del campo de ahí Sí, chocadas ¡Carnal! 15 años sin meterme en la luz 15 años Sin ponerme en la luz Porque cuadrían dos veces alcalde Y nunca nos perdonan Hoy estamos viendo fútbol ahí ¿Cómo le hacemos? ¿Me ayudas o qué? Y yo tengo gente Si me das la oportunidad de ser alcalde El primer día te la prendo Es nomás de prenderla Es que no quieren hacerlo La quitaron Adiós Los vatos quieren que le des 70% Espérame güey Si no tengo equipo ni juegos Es de lo que estamos hablando Del municipio Mira ponte de espaldas Para que no te vean Ven hazte para acá Los espacios Él es profe Él lleva una liga de fútbol Promotor deportivo No te importa salir Pues pasa Ah bueno Este Es promotor deportivo Hay un campo de fútbol aquí Adiós Queremos Queremos luz en la plaza De frente de la iglesia Para allá Para allá voy mi amor Oye Gusto en saludarte Sí Adiós ¿Estás oyendo las palabras de la gente? Sí, claro Si checas el campo Está sin luz ¿Es este? Sí Ah, voy para ahí Entonces Mabel No tengo que me ayude Porque Adiós Porque 15 años sin luz 15 años sin luz No me dan balones No me dan redes No me dan nada Gracias carnal Vamos contigo Gracias, mira Dale mi personal Sí ¿Para qué él me puede escribir? Él es profe Es promotor de soccer aquí Y le están haciendo injusticia Tienen 15 años Que no les prenden la luz A los niños y tal Les quieren cortar el 70 Les quieren cobrar el 70% De... ¿Cómo querés? Si hago... Si yo promovo el deporte Que me vas a... Espera, espera Si nomás tengo 6 equipos No tengo luz No me dan balones No me dan redes No me levanta la malla Nada Está mal Cuenta conmigo Ya te voy a dar mi número Eh... Traigo mi... Sí Adiós Sí, mi amor Ay, mi amor Hola chaparrita Hola, gracias ¿Qué andan haciendo bandidas ya? Bueno Ah, bueno No Es lo que me están diciendo los vecinos Es lo que vamos a ir a ver ahorita Ahorita ya te esperamos Vamos a irnos de aquel lado Sí, voy para allá Bueno Adiós, gracias ¡Ey! Gracias carnal Échale más publicidad Sí señor Gracias Ay Te queríamos enseñar el campo Pero creo que ya te dijeron Vamos para el campo Nomás dime dónde está No tienes que ir Esa isla Donde empieza la barda Sí Y no hay luz Ok Ya tenemos mucho tiempo Sí Bueno, para ahí voy Sí Gracias De nada mi amor A tus órdenes Bueno, pues seguimos a encontrarnos Problemáticas Tras problemáticas Tras problemáticas Te dije Ven a vaya a Santa Lucía Otra de ellas Mira la La basura ¿Eh? ¿Qué pasa con luz? Sin luz ¿Para que sienta? ¡Eh! Quisiera venir pavimentando Y recarpeteando todo Mira El escombro ya se comió media calle Si podemos ver aquí Ya se comió media calle Adiós Ya se comió media calle Y nomás no hay respuesta No hay razón Gobiernos van Gobiernos vienen Bardas tintan Bardas destintan ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? No hombre Para que cheques la malla Pues mira la basura Dámelo Es un ¿Quién se atreve a pintar? Adiós Adiós mi amor ¿Quién se atreve a pintar una barda Y no meterle una guida a esto? De veras Adiós No, no Adiós Gracias ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir Porque se está haciendo mucho montón Y vamos a provocar Nos tenemos que ir Hijo de su pelona Corre patito Qué vergüenza que les tengan así aquí mi amor Mira ahí todo ahí Chequenle Porque ya no tenemos ni seguridad No pasa la patrulla Hay un robadero Un robadero de la puta Es bien importante hacer Un Un reporte completo sobre esto Y no prenden la luz Qué loco Pareciera que los niños de aquí no valen Pareciera que los niños de aquí no le importan a la autoridad Pareciera que los niños y las niñas de aquí no tienen valor Porque si no Todo estuviera prendido Todo estuviera limpio Y todo estuviera funcionando ¿Qué horas son? Son las 7 de la tarde Ya andan jugando sin luz Estamos con ustedes Patricio Muchas gracias Te cuente con el remoto Pero queremos Luz De la casita Limpia la plaza Queremos patrulla de pasabilidad Ah por acá mi amor Por acá me voy a meter Tengan cuidado Está verdaderamente oscuro Cuidado 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 con los ganchitos Aquí Cuidado sí Por favor Yo sé que ahorita van a prender la luz Porque estamos aquí Pero es muy importante que esté prendida siempre ¿Cuál es mi propuesta? Todos los espacios públicos Colegios Escuelas Y áreas deportivas Estarán iluminadas como estadio Desde el día uno Así lo hizo el presidente Buquera en El Salvador Y bajó 40% La inseguridad Con solamente prender la luz Cuenten con que les voy a prender la luz Volte a ver la luz de la calle Para que les dé vergüenza A quienes gobiernan Mira los focos de 1970 Mira a los niños a los pies No quiero que me tumben el video Mira a los niños O ellos no valen La pregunta seria ¿No valen? ¿No tienen valor para la autoridad? ¿Qué están haciendo los candidatos Que están bailando en las esquinas Con banderas Haciendo Megamarchas Para pegar calcamonías ¿De qué sirve? ¿Cuándo vamos a entender Que un servidor público Se debe a la gente A los niños? Dame la oportunidad Dame la oportunidad Dame la oportunidad Aunque tu parque esté brillando Vaya, balones ¿Qué material deportivo? Todo lo que podemos ¿Va que sí? ¿A qué hora se cierra la luz? A que a seis de la tarde Se oscurece ¿Va? Queremos alumbrado Municipio nos la está cortando Nos la ponen Y nos la cortan Adrede ¿Quiere que les demos dinero? ¿Yo les cobro un peso Por entrenarlos? No Mi niño Yo soy promotor Porque yo estoy con ellos ¿Te puedo dar un abrazo, carnal? Claro que sí No, no, este No todos los días Se encuentran una persona A su pinche madre ¿Así estamos? ¿Sufriéndola? No todos los días Se encuentran gente Gente tan buena Quiero que todos lo reconozcan ¿Verdad? No No importa Bueno, pues claro Se merece Se merece un trofeo De este pelo No les cobra un centavo Si no rescatamos A estos jovencitos En menos De un mes Se nos van a ir a las esquinas ¿O estoy mintiendo, profe? Así es Así es Exactamente Yo voy a ser alcalde En un mes Y la luz va a estar Reventando ¿No? Es más, vale decir Eh, Pato Bájale, güey Ojalá Bájale el tatito al dimmer Está todo Porque nos vienen Y nos vienen Y nos la pagan ¿Me creen, chavos? Padre, nos la pagan ¿Me creen? Sí, órale Hablen ¿Qué queremos? No, no, no A ver A ver, a ver Vamos a aclarar las cosas Queremos la luz Para el día de mañana Dice Yo no soy nadie Más que un ciudadano Si yo llego a ser alcalde La luz va a estar prendida Todo Bueno, pues ¿qué te digo, mi amor? Sí, porque nos la cortan Adrede Sí Pero tú dices No, adrede Sí, pues no, pues lo estoy viendo Sí, no, pues lo estoy viendo Y quizá ahorita Nos están monitoreando Y quizá ahorita la prendan Pero se tardan Y luego la vuelen a pagar Y luego ya no la prenden Y así nos tienen Ya sé que para allá para la orilla Hay un montón de mugredos De bachura Agarraron de bachura ¿Vamos? Sí Chavos, adiós Ya, ya Adiós Profe Sí, la palla también Todo les voy a arreglar, hijos Todo les voy a arreglar Muchas gracias Al contrario, profe Gracias Gracias, mis amores Gracias Cuidado, eh Cuatro salidas Porque también está ¿Dónde está? ¿Quién está? Ahí está 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 Hola Hola Hola, mi amor Soy fan de ti Tengo un patito Que también Eso ¿Dónde está mami? Mami Ay, que ya me lo dejaron solo ¿Cómo te llamas, mi amor? Antonio Antonio ¿Y tú, hijito? Sí, Fernando Salúdeme, Luis Eso, Luis A cuidar a mami, ¿verdad? Acuérdate cómo los cuidaba ellas Cuando estaban bebitos Ahora hay que cuidarlos Ahora hay que cuidar a los papás ¿Listo? Listo Eso Gracias Nos vemos Encantado de conocerlos Sí No veo ¿A quién? ¿Eh? Ah, perdona, mijito Es que ya estoy ciego ¿Cómo estás, carnal? Ah, bien, bien Perdóname, es que Sí Sí, sí, sí Estoy en la Academia de Policía No me le vayas a tomar Este, nada Por favor Porque Ya Bien olvidados Sí Eso que queremos hacer también Sí Comida, chata, cariño Hijos Chino, uniforme No sé qué si tienes Limpieza Flete, olores Escobar ¿En la Academia? En la Academia No, mames Sí Por eso Confíen que si yo llego Las casas van a la Academia Para mí, la policía Los maestros Y los doctores Y los enfermeros Son lo primero Y uno se mete por los hijos ¿Por qué? Mi jefe Chingado Lamento mucho La situación en la que nos tienen Por eso estoy luchando ¿Sí? Porque vamos a hacer Lo veo, jefe Gracias Nos vemos, hijito Cuida, papi Está abandonado Sí En eso estamos Desde el primer día que yo gane Van a cambiar las cosas Gracias Gracias En la Academia de Policía No sé si escucharon lo que dijo La comida podrida ¿Para qué les digo más? La comida podrida En la Academia de Policía de Monterrey Y nos están prometiendo mil policías más Tantita vergüenza Nos están prometiendo otro C4 Tantita vergüenza Denle de comer primero bien a los policías ¿No? ¿O qué? Así es Mire, candidato Mire Sí No Y mira Las gomencitas de espaldas Tómale Arriesgando la vida Porque aquí vienen y se las llevan Así es Así es O estoy mintiendo Estoy exagerando Sí, tiene razón Pero ¿por qué? Porque no hay luz Porque no hay luz Miren nada más Es muy grande Oye, ese perro que me mordió Qué hijo de Me mordió la mano Ahora también aquí en Valle de Tantantilla Creo que hay un señor que lo tienen encerrado en la calle ¿Ah, sí? ¿Le dan de comer o no? Sí Buenas noches Buenas noches No me acuerdo de la otra calle Pero es de la escuela para rinco Pues estas son Déjame ponerme acá tantito hija Pues estas son las problemáticas de la ciudad de Monterrey Nada más en un pequeño espacio de la parte norte de la ciudad Esto lo encontramos en todos lados, todo el tiempo Esta ofensiva oscuridad Esta agresiva manera de tratar a los vecinos Va a cambiar desde el día uno Tú, te hablo a ti que tienes tu luz prendida A ti Que tu parque brilla como estadio Ayúdame A sacar adelante a estas personas A estos niños A estos jóvenes Que para la autoridad actual y anterior no valen Para mí los niños valen igual que los míos Dame esa oportunidad Déjame llegar Yo no tengo vanidad Ni avaricia Yo quiero llegar para servir a mis vecinos Dame la oportunidad de llegar Cuídame esto tantito Déjame leer algunos comentarios Y nos vamos Porque Tengo Tenemos otro evento Son 7.29 Llevamos como tres horas yo creo ¿Una y media? Bueno Déjame Déjame decirte que llevo 1200 comentarios Ahorita se va a actualizar 413 veces compartido Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo Porque la gente nos está de verdad ayudando Nos está apoyando Nos está compartiendo Necesitamos más Necesitamos el doble ¿Qué pasó una persona y me dijo? Pato Más publicidad Los medios tradicionales A mí no me voltean a ver A pesar de ir Arriba O en medio de las encuestas A mí no me voltean a ver ¿Quién les ordena? ¿Quién le paga A los medios tradicionales Para que no Inviten al Pato Zambrano Con la licenciada María Julia? Con Goyo ¿Quién les paga? ¿Quién les da indicaciones Para que no me inviten? Para que no me lleven A proponer Como los llevan a ellos A Luis Padua Los tres que acabo de mencionar Son amigos personales míos María Julia Yo también te amo mi amor La licenciada María Julia Es amiga mía Desde Hace 25 años ¿Quién le está diciendo Que no me puede invitar? Porque por usted Ya me tuviera ahí Tampoco no la conozco Goyo Gregorio Martínez ¿Por qué no me invitan a Televisa? ¿Por qué no me invitan? Igual soy amigo de Eugenio ¿Quién le está prohibiendo a Eugenio Que yo vaya a Televisa Monterrey ¿Quién les prohíbe ejercer su libertad de expresión? Luis Padua Hemos colaborado juntos He trabajado en tu canal Me has invitado a ser colaborador ¿Por qué no me invitan a los programas? ¿Por qué no me invitan a los programas? A proponer ¿Por qué no hacen notas mías? ¿Quién se los prohíbe? ¿Quién paga para que no me permitan salir? Mis amigos Mis conocidos Mis compañeros Y Ex colaboradores muchos De multimedios De Televisa Y de TV Azteca Primero me invitó Mi amigo Mario Gámez Me tardé 10 años En que me invitara Mario 10 años En que me tuviera la confianza De invitarme Me la gané ¿Por qué no me he ganado La oportunidad De ir A los Telediarios A los noticieros A los infosietes ¿Por qué no me la he ganado? ¿Quién paga para que yo no vaya? ¿Quién lucha para que Pato Zambrano No llegue a la alcaldía de Monterrey? ¿Cuál es el miedo que tienen? Contéstenselo ustedes mismos ¿Con Pato Zambrano? ¿En Monterrey? La ley será la ley Y no hay fijón María Julia No hay fijón Luis Padua No hay fijón Goyo Eugenio Sé que no es por ustedes Pero ¿Quién es? El que está impidiendo La correcta libertad de expresión Y la real manera De hacer televisión Y de dar noticias Sobre los candidatos Que están buscando Las alcaldías De los distintos municipios Empezando por Monterrey Que es la capital Alguien que me conteste Porque no No lo puedo entender Voy a leer unos comentarios Iba a terminar Pero voy a leer unos cuantos comentarios Por respecto a la gente ¿Está bien? Voy a leer unos comentarios Dos minutitos Me voy a sentar aquí Con permiso Ya está lloviendo Cuidado con los rayos Adiós mi amor Ay es que Es que ya ¿Eh? Ya me moví Traigo chincuales Diría mi abuelita 1200 comentarios Pues yo les agradezco mucho ¿Qué opinan De lo que acabo de comentar? Por favor Ayúdenme Isabela de León Pato Pato Épale Rayito López Épale No puedo repetir la palabra Porque hay niños Pero me dijo Pende De un hilo Pende Pende Dice Rayito López Damián Tito Yo los leo todos Si no me ofende Al contrario Te lo estás diciendo a ti mismo Damián Tito Cardosa Así Así se trabaja mi pato Y Selna Escucha a la gente de la plaza Aquí estoy en la plaza A mi rico Etiquetando multimedios La maestra Silvia Zambrano Tú puedes Pato Tu trabajo habla por ti Gracias maestra Gusto en saludarla No sé si conozca a este señor Seguramente sí Pero ¿Por qué lo metió a potro señora? Existiendo los avispones Digo yo Tengo trofeos que me respaldan Muy bien Y Dalia Cruz Porque tienen miedo a perder sus puestos Y sus comodidades Es cierto Rocío Carina Díaz ¿Dónde está? Valle de Santa Lucía Antigua Granja Sanitaria Marisela Gutiérrez Tienen miedo Que los descubran Los malos gobiernos Es por eso que no te invitan Porque vas a ganar Muchas gracias Lucero Cubos ¿Por qué es más barato Pagar para bloquearte Que soltar el bufete Donde se sirven De a millones Estoy contigo Pato Muchas gracias Misadel Rocha Un debate para que le ganes a todos Me están bloqueando hasta de los debates No me quieren invitar a los debates Ya mandamos tres cartas a distintos medios Y no me quieren llevar a los debates Es una pena Que haya poderes por encima de los medios Que cuarten la libertad de expresión Son el cuarto poder los medios Es más son el primer poder Impónganse Impónganse No todo es dinero No todo es poder También hay buenas intenciones Buenos deseos También hay que caminar Camadería Esa cosa Raúl González Traeme una lona tuya Para ponerle en mi casa Gilberto Cantú Con Pato al 100 Carlos Mireles No necesitas los medios Como quiera vas a ganar Pato Tomando de la granja Tomando de la granja oficial Dicen que Monterrey la capital Es la granja sanitaria Dicen que de Monterrey la capital Es la granja sanitaria Así lo creo Agueda Salinas Este es mi pato Mi gallo Mi pato Digo mi Ya me confundiste hasta mi hija Damián Tito Cardoza Eres el número uno Héctor Chicho Salazar Pura mafia Liz Reina Vamos a votar por ti Misael Rocha Que es la mano Que mueve los hilos Pues quien es No se Jackie Guardia No les conviene Porque usted si habla Con la verdad A razones Y Dios lo bendiga Muchas gracias Jorge Ulloa Vas a llegar a la alcaldía De eso estoy seguro Ángel Luz Ibarra No les conviene Que salgas en la TV Pato Si así los tienes preocupados En puras redes Imagínate saliendo en la TV Eva Ortiz González Que impotencia escuchar Que te excluyen de todos los medios Es cierto Marco Antonio Altamirano El poder se llama dinero Mi estimado Pato Miguel Sepúlveda Tienen miedo Pato y García Porque no le gusta Que le sigan sus verdades Tatita Agua Por favor Luis Esquivel No lo ocupas Pato Aquí te seguimos Eso Gracias por todos Los que me están ayudando A compartir Alejandro González González Pato Ve atrás Allí siempre hay perros muertos Me acaba de morder uno vivo Carmel Adiós No me cree Ponle la luz No hombre Que tiene Pero no importa Que te muerda un perro Que tiene Pues es su naturaleza Ya voy a acabar show De nada mi amor Enrique Estrada Puro chayotero Borre Barragán Chupas Isabel Gómez Te tienen miedo Pato Eso es todo Alicia Yo los debo a todos Alicia García Con todo Pato Será Con todo Con Pato Todo será diferente Gracias Alicia El odio a Robles Porque ellos Nomás invitan A los que les van a dar dinero Irma Cristerna No necesitamos los medios Pato Está siendo visto Y verás que ganarás Gracias Irma Cristerna Muchas gracias Marta González Carvajal Que bonito sería Que los muchachos Recolectores de basura Recogieran todo En un mes Voy a ser alcalde Si ustedes me ayudan Y los muchachos De la basura Van a tener la indicación De recoger todo Y pasar a las zonas adecuadas Confíen en mí Denme la oportunidad Yo no los voy a robar Ayúdenme a compartir Que llegue a las personas Que llegue a los que sufren En las escuelas En los espacios públicos En los parques Mira Voltea para ver el parque Ven Para que no crean Que fue un minuto Fue un momento Miren la oscuridad De los parques públicos Miren la basura Con muebles Vamos a caminar ahí Ya sé que siempre Ya me voy Y no me voy Pues La luz Pues cómo no Gracias Pues cómo no Cómo no va a haber esto Si la oscuridad es Es Absurda Genera puntos Genera puntos De vulnerabilidad Ya voy a acabar Timac Rodríguez Es el mejor pato José José Álvarez Pato Zambrano ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jimmy Tres cruces Yo y mi familia Votaremos por ti Pato Echale ganas Virginia Garza Pato Vas a ganar Porque a diario Andas trabajando El trabajo rinde frutos Decía mi abuelo Juan Antonio Rojas Guerra Saludos Ánimo Osvaldo Rodríguez Contigo Pato María Lorena Son unos vendidos Los medios de comunicación Pero nosotros estamos viendo Tu trabajo Mi voto es para ti Pato Muchas gracias Por lo que me dices María Lorena José Luis Ramírez Mata Si ya nos cansamos De pedir luz Y no nos hacen caso Siempre está oscuro Y se roban Los columpios Y los vándalos Siempre Drogándose en frente Pues como no Pues es que miren esto Denme la oportunidad Ya sé que ya me cansé de decirlo Denme la oportunidad Apóyenme Déjenme ser alcalde En seguridad Tengo Amarrado Todo Tengo a Jorge Fernando Garza Excomisionario Ex Comisario Perdón Ya estoy bien cansado Excomisario De la fuerza civil Exsecretario De seguridad pública De Monterrey Tres años Tres años En San Nicolás Director De la seguridad De la embajada De los Estados Unidos De Norteamérica En México Fernando Garza Un hombre Un político Policía Intachable Conoce Sabe Perfectamente Cómo manejar El C4 Cómo usar las cámaras Cómo vigilarlas Cómo dirigir A la policía Cómo tender puentes Entre el municipio Y el Estado Que es la fuerza civil Denme la oportunidad Tenemos cubierto El equipo Las cosas van a cambiar Desde el primer día Y medios tradicionales Denme la oportunidad También Jueguensela conmigo Jueguensela por la gente Invítenme Lick María Julia Invítame Lick Luis Padua Invítame Carnal Goyo Eugenio Invítenme Que nadie Nos diga Qué hacer Que los gobiernos No se interpongan Entre la comunicación Que no se interpongan Entre Que no se interpongan Entre Las propuestas Que trae la gente Se los estoy pidiendo Por los niños No por mí Las cuatro personas Que nombré ahorita Conocen Mi familia Conocen mi economía Y saben que yo no estoy aquí A ver si me agencia un peso Los cuatro son mis amigos Los cuatro me abrazan Los cuatro nos queremos Nos topamos en bodas Nos topamos en reuniones No me dejen morir Porque están dejando morir A sus propios hijos Porque saben Que el gobierno Uno está haciendo las cosas mal Desde hace 20 años Soy Pato Zambrano